Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Voy a presentar un maquillaje para noche y vamos a comenzar con maquillaje líquido para la cara, sombra en crema, color dorado, esto también nos va a ayudar como primer. Ocuparemos sombra color amarillo, que nos resaltará el maquillaje, sombra marrón en la cuenca del ojo para hacer la mirada mucho más profunda. Con un pincel para delinear vamos a marcar la línea de gato y también vamos a marcar la cuenca con sombra negra, esto ayudará a que todavía la mirada se vea muchísimo más profunda. Cogemos un pincel como estos para difuminar súper bien las líneas que acabamos de marcar para que no se vea dónde comienza un maquillaje y dónde termina el otro. Con sombra dorada con muchos brillantes vamos a llenar la parte del párpado que no habíamos hecho y con sombra plateada vamos a poner un toque de luz. Hay que tener mucho cuidado para que no se vea mal y los colores puedan combinarse súper bien. Delineamos la parte superior del ojo. Con un lápiz vamos a delinear la línea del agua. Cogemos corrector. En mi caso yo utilizo dos correctores, uno que es para tapar las ojeras y otro que es para dar un poquito de iluminación. Así que el de iluminación lo voy a ocupar en manera de triángulo y un poquito abajo de las cejas, solo para dar un toque de luz. Difuminamos súper bien y lo voy a sellar con corrector en polvo. Y de igual manera voy a coger mi polvo para sellar todo el maquillaje. Cogemos el pincel para delinear y con sombra marrón oscuro vamos a delinear solo la parte de la mitad hacia afuera. Con una brocha como esta vamos a contornear nuestra cara, primero los pómulos. Aplastamos súper bien y la nariz para verla más afilada. Cogemos blush y lo vamos a colocar haciendo una sonrisa en las manzanitas hacia afuera. Es turno del iluminador y lo vamos a colocar debajo de las ojeras, en la nariz. Y en el corazón de los labios, para resaltar un poco más y dar un toque de luz. Difuminamos súper bien y es turno del labial, en este caso ocuparé uno clarito ya que mis ojos van muy recargados. Máscara de pestañas, daremos unas cuantas capas y estamos listas. No se olviden de revisar la cajita de información porque dejaré todos los detalles del maquillaje. No se olviden de revisar la cajita de 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 la cajita ¡Gracias!